Toca hablar de Bitcoin y no de la manera que nosotros queremos, porque después de todas las noticias macroeconómicas que hemos tenido y hasta la próxima semana no vamos a tener nada más, solamente nos queda mirar las métricas para ver qué es lo que estaría desarrollándose con Bitcoin, porque en estos momentos ha estado prácticamente lateral intentando hacer máximos relativos cada vez más altos en gráficos de corto plazo como el de una hora en el que nos encontramos, todavía sin haber conseguido superar la zona de los 58.000 dólares. Ahora el problema que estamos viendo con Bitcoin, que estaría todavía tonteando en esta parte alta sin conseguir haber roto y subir a unos niveles más altos, pero tampoco habiendo bajado mucho más, es qué demonios estaría pasando con el spot señores, porque el día de hoy nos vamos a centrar en eso, no tiene buena pinta. Por la última noticia macroeconómica que teníamos el miércoles, teníamos una bajada hasta la zona de los 55.000 dólares que rápidamente se rebotaba, pero rebotaba sin haber culminado de hacer una gran subida, simplemente nos quedábamos en las zonas de máximos, y prácticamente lo que lleva como una tendencia durante toda la semana, hablando del spot, lo que habría estado ocurriendo con ellos, se mantiene. Y es que ahora ya no hay motivo para que haya apuestas direccionales como hemos hablado al principio de la semana. Ya las noticias principalmente han pasado y la gente que tenía sus operaciones abiertas en estos momentos tiene que empezar a decidir cerrar esas operaciones. Mientras tanto, el spot sigue todavía sin hacer nada, ya que los datos que se habrían dado este miércoles no les habrían convencido. La única noticia positiva que teníamos para el día de hoy y que acabaría de salir justo ahora hace nada, es que Microestrategies habría comprado otros 1.100 millones de dólares en Bitcoin, 18.300 Bitcoins para ser exactos. Esta compra de Bitcoin que estamos viendo ahora mismo por pantalla, por parte de Microestrategies, estaría ocurriendo debido a que habrían pedido más dinero a sus inversores, habrían hecho una recaudación externa a lo que sería su empresa para comprar y asegurar más Bitcoin. En estos momentos, esta compra que estaremos viendo por pantalla no se habría notado, y no solamente eso, sino que la compra que estamos viendo por pantalla tan grande, no se habría visto registrada desde ningún CX, desde ningún exchange de toda la vida, como podría ser Coinbase Premium, que lo habríamos visto cada vez que ha hecho alguna compra. Por lo cual, o esta compra no se habría hecho, ya ha avisado Microestrategies de que ha pasado, o por el otro lado se habría hecho en el mercado OTC, por detrás del mercado, para que esto no afecte al precio. Por ahora hablemos de Bitcoin y qué es lo que está pasando a nivel del spot. Solo nos vamos a centrar en esto en el vídeo de hoy, porque no tiene buena pinta para todo el mundo que en el corto plazo esté pensando la subida. Recordad, solamente estamos hablando de corto plazo, lo que sería para lo que va a pasar el fin de semana y las próximas 48 horas hasta el día martes. Y es que en estos momentos nos estamos encontrando con diferentes imbalances en las partes más altas, entre lo que serían compras y lo que serían ventas. Este indicador que estáis viendo por aquí es de nuestros compañeros de Highblock Capital, y nos muestra cuándo con estas líneas rojas estaríamos teniendo un imbalance de más de un 50% en el apartado de LASK. Para quien no entienda esto, simplemente tomarlo como que hay más ventas de orden límite cuando subimos. Alguien está intentando poco a poco bloquear el precio. Estamos en un gráfico de 5 minutos y lo único que se estaría viendo es, al corto plazo, lo que estaría pasando en esa zona de 58.000 dólares. Como hemos visto hace un momento, la zona de los 58.000 dólares no se habría conseguido subir por encima suya. Y lo que estamos registrando en estos momentos es que cada vez que tenemos este imbalance, se nos vuelve totalmente rojo, tenemos diferentes caídas, o al menos paradas en el apartado de Bitcoin. Lo hemos visto 3 veces, las 3 veces con estas caídas, en el momento que hemos intentado tocar la zona de los 58.000 dólares. En estos momentos, Bitcoin se encontraría justo en ese movimiento y no habría tenido ninguna caída. Ahora lo que tenemos que ver es si en las próximas horas volvemos a volver a rechazar esa zona de los 58.000 dólares. Por el otro lado, ¿por qué avisamos de que todo esto pinta bastante mal? Volvemos al gráfico de Bitcoin y en este caso seguimos hablando del apartado de Spot, estamos en VeloData. Lo mismo que hemos comentado al principio, señores. Tenemos nuestra zona de los 58.000 dólares, esta parte alta, que sería la que nos está costando llegar a romper, esta zona de los 58.000 dólares. Vale, lo grave habría pasado después de la noticia macroeconómica. Aquí lo tenemos, justo en este movimiento que teníamos a la baja y que rápidamente rebotábamos, fue cuando teníamos esa noticia macroeconómica de la inflación. Y lo que vemos es que a partir de haber tocado por primera vez la zona de los 58.000 dólares, en las líneas que tenemos aquí abajo vemos un cambio estructural. Y es que, ¿qué significan las líneas de abajo, señores? Muy sencillo, la línea roja nos indicaría el delta, la cantidad de órdenes a mercado que tenemos en el apartado de Futuros. Y la línea blanca nos indicaría la cantidad de órdenes a mercado que tenemos en el spot. Estamos hablando de compras y ventas a mercado. Como veis ahora mismo, señores, estaríamos teniendo una divergencia bastante alarmante. ¿Por qué decimos que estamos teniendo una divergencia bastante alarmante? Porque en el momento que tocábamos la zona de los 58.000 dólares, y que como hemos dicho hace un segundo, hemos tocado tres veces los 58.000 dólares en las últimas horas, y en ningún momento hemos conseguido romper esa zona de los 58.000 dólares, los Futuros se habrían mantenido totalmente laterales. Quiere decir, desde la primera vez que nos encontrábamos aquí, los Futuros no quieren saber nada del tema. El problema no viene del apartado de Futuros, sino como hemos dicho, el spot no está colaborando con esta subida. No están queriendo que el precio acabe subiendo. Y esto lo estamos viendo ahora mismo reflejado, porque aproximadamente desde las 8 de la mañana del 12 de septiembre, señores, hemos empezado una gran caída y divergencia. Unas grandes ventas desde el apartado del spot, que como vemos por pantalla, aún no se han reflejado en el precio. Pero como ya sabéis, los Futuros pueden aguantar, puede haber liquidaciones arriba, puede haber liquidaciones abajo. Son para crear esos mechazos que vemos en el mercado. Al final, los que acaban liderando una tendencia en condiciones, acaban siendo el apartado del spot. Y con esta subida que habríamos tenido desde la zona de los 54.000 dólares, el spot habría colaborado a que se diese esa subida hasta el día 12 de septiembre, en el que ya han empezado a vender. Y como ya sabemos, todavía no les convence esta subida. Y es que si nosotros nos vamos a este indicador, que solemos traer de materia de indicators, bastantes veces por el canal, en el cual nos muestran mapas de calor y los deltas, vamos a centrarnos en estos momentos en los deltas de Bitcoin, vemos algo bastante interesante. Durante los últimos días no habíamos estado viendo ningún tipo de compra por parte del apartado del spot, que rápidamente nos llamaba la atención. Pero vemos algo bastante importante. Justo en el momento que hemos empezado a ver esas ventas, el apartado del spot, hay una cartera que principalmente ha hecho mucho daño a las ventas. Señores, es la línea morada. Miradlo aquí. Durante toda la semana habríamos estado con una pequeña bajada de la línea morada y sobre todo una lateralización. No sabía si quería vender o quería comprar. Y durante toda esta subida se habría quedado lateral, sin hacer ningún tipo de movimiento. Recordamos, la línea morada serían las ballenas del mercado. Sería la gente que más dinero mueve. Y como estamos viendo por pantalla, se habrían quedado las últimas dos semanas prácticamente totalmente quietas. Todo este movimiento desde la zona de los 51.000 hasta la zona de los 57.000, 58.000 dólares, no habrían sido partícipes, no habrían querido saber nada. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que justo en el momento que hemos enseñado hace un segundo, en Melodata, en ese 12 de septiembre a las 7 de la mañana, que empezamos a ver grandes ventas, mirar todos los tipos de órdenes que hay, todas las líneas que tenemos, porque no tenemos la ventura línea, sino que tenemos bastante más de una línea, cuál ha sido el único tipo de orden que ha vendido. Lo estáis viendo por pantalla en estos momentos, el único tipo de orden que ha vendido, la única clase de cartera que habría vendido, habrían sido las ballenas. Estamos hablando de que esa divergencia spot futuro que acabamos de ver hace un segundo, sería totalmente originada y creada por las ballenas. Entonces, ahora mismo tenemos una divergencia entre futuros y spot de manera bajista, que habría sido creada por el apartado de las ballenas, por las carteras de tipo ballena, que crean órdenes entre 100.000 y 1.000.000 de dólares. Así que mucho cuidado con esto, porque por ahora se estaría dando a entender que en las próximas horas, lunes, martes, ya sabéis, el fin de semana no contaría mucho, habría que tener cuidado con los caps, podríamos tener una pequeña bajada en Bitcoin. Por el otro lado, y siguiendo el apartado del spot, volvemos con este caso, los mapas de calor y ver dónde están las últimas órdenes que estamos viendo. Y volvemos a tener malas noticias. Tuvimos un momento en el que la barrera de los 70.000 dólares desaparecía y por eso teníamos una gran cantidad de compras, una gran cantidad de diferencia hacia favor de las compras por la parte baja. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? La barrera de los 70.000 dólares ha vuelto. Y no solamente eso, sino que por la parte alta, si lo estamos notando poco a poco, justo en el momento que volvieron esos 70.000 dólares, se han creado aún más barreras, mientras que por la zona de los 50.000 dólares se mantienen las mismas que teníamos. En estos momentos, los mapas de calor nos muestran que estamos un poquito más bajistas que alcistas. Tampoco por muchísimo, no hay unas grandes ventas gigantescas, pero sí es verdad que lo que estamos viendo por pantalla es que en estos momentos se encuentran más órdenes de venta por la parte alta que órdenes de compra por la parte baja. Y sobre todo, importante, las que se habrían acumulado de una manera muy, muy, muy cercana en estas últimas horas, teniéndolo en los 60.500, en los 60.000 dólares, por aquí habrían retirado una de los 59.500, pero ya estamos viendo cómo varían y estarían muy cerquita colocadas del precio, mientras que por la parte alta de compras, la barrera más cercana no la encontraríamos en los 52.000 dólares. Con esto solamente nos toca ver zonas de interés, y es que ahora mismo, y hablando de zonas de interés, hay una que destaca por encima del resto. No estamos hablando ni de análisis técnico, ni de mínimos, ni de máximos, de liquidaciones, no, estamos viendo algo que de normal se rellena. Estamos hablando de los gaps que se encuentran en la CME, y es que aún por la parte baja y viendo cómo estarían las cosas, tenemos un gap en la zona de los 53.000 hasta los 54.000 dólares, que en estos momentos aún no se habría rellenado. Habrá que ver si ese es su objetivo, porque todas las barreras que hemos visto, las órdenes de compra del apartado al spot, empezarían a formarse por debajo de los 53.000 dólares. Toda esta zona ya sí tendría grandes cantidades de compras, preparadas para comprar para cualquier caída, pero este cacho de aquí, desde los 58 hasta los 53.000 dólares, se estaría encontrando sin absolutamente nada. Recordad una cosa, estamos a viernes, viene el fin de semana, y los movimientos que nos encontramos en el fin de semana suelen ser movimientos falsos. Hay que tener mucho cuidado con ellos, porque luego dejan un gap que acaba rellenándose. En este caso, mucho ojo con esas ballenas que estarían ejecutando las ventas. Recordad, ahora mismo estamos teniendo estas ventas de las ballenas, pero el martes ya podría haber cambiado todo el mundo. Quiere comprar y nos vamos to the moon. Estamos hablando de un análisis de corto plazo para que lo tengamos en cuenta. Con esto dicho chicos, mucho cuidado en las próximas horas. Estamos viendo un cambio de sesgo a nivel bajista, sobre todo del apartado al spot, que nos puede durar al menos una semana. Esto habrá que verlo, y lo iremos viendo el día lunes con el vídeo que tengamos, para actualizar si habría cambiado la tendencia de las ballenas en esas ventas del apartado al spot, o por el contrario han encontrado zonas que les gusta más para comprar. Por ahora, tened mucho cuidado, sobre todo ahora que viene el fin de semana, y como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Dejad un pedazo de like si no lo he hecho, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.